Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2 APOC abriendo una nueva etapa en nuestro canal en la cual vamos a hacer las quests que nosotros llamamos pues de segundo cambio Kaman 3 en 1 las tres quests simultáneas en forma en forma conjunta las tres porque aquí estamos en The King's Hall arriba en el primer piso con Flamelord Kakai, le damos quest, trust, listo y ahora nos manda a hablar a Darwin Village con Locring, aquí estamos en el Elder Council en Darwin Village vamos a hablar con Locring, vamos a dar quest, trust, seguimos el diálogo, nos dice que tenemos que encontrar a Maestro Nicola cerca de Krumah Tower, vamos a seguir ahora, vamos a dejar en stand-by la quest de nivel 37 y vamos a retomar la de nivel 35 y nos vamos a ir a Hunters Village, estamos con Elder Cronos en la ciudad de Hunters Village vamos a hablar con Elder Cronos, le damos quest, Scholar que es la de ahora, nivel 35, acá vamos a seleccionar la primera opción to be successful, vamos a seguir la primera opción, seguimos el diálogo y ahora nos manda a hablar con Dieter que está en Hiram, en la Magic Guild estamos en la Magic Guild en Hiram, vamos a hablar con Magister Dieter, damos quest, seguimos el diálogo y nos dice que tenemos que ir a hablar con Astrologer Greta, así que nos vamos a Floran estamos en Flora con Astrologer Greta, vamos a la quest, seguimos el diálogo y bueno, ahora nos manda a hablar de vuelta con Dieter, aquí estamos nuevamente con Dieter en la Magic Guild gira, vamos a hablar con él, bueno, seguimos todo como siempre, seguimos el diálogo y ahora nos manda a hablar a Hunter Village, hablar con Edrock, Edrock está en la Weapons and Armor Shop en Hunter Village, vamos a hablar con él, Sarc Quest, seguimos el diálogo seguimos el diálogo y tenemos que ir a buscar al hermano que está en Gliding Harbor, estamos en la salida de entrada norte de la ciudad de Gliding Harbor y bueno, vamos a ir a Gliding Harbor y bueno, vamos a ir a Gliding Harbor y bueno, aquí está el hermano del Raut, vamos a hablar con él, le damos a dar quest, seguimos el diálogo y listo, obtuvimos parte de la quest ahora vamos a dejar Standby a 35 y vamos a seguir con la de nivel 39 y vamos a hablar con Water Undine en Felmer Lake para eso vamos a ir a Rings of Agony, estamos en el respawn de Rings of Agony y bueno, tenemos que ir más o menos al mismo lugar donde fuimos hoy cuando fuimos a matar la Singing Flower Phantoms y bueno y bueno Bueno, aquí estamos con Water Undine, vamos a hablar con Water Undine, vamos a dar cueste, seguimos el diálogo mouse y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es conseguir unos ítems de quest matando Toad Lords por un lado y Marge Stakato por otro, o sea que vamos a tener que ir a Truma Tower. Vamos a dejar en stand-by la de nivel 39, vamos a continuar con la de nivel 35, estamos en la Warehouse de Gira, vamos a hablar con Warehouse Keeper Balcon para obtener otro de los ítems de quest necesarios, vamos a darle quest, seguimos Scholar, seguimos el diálogo y obtuvimos una serie de órdenes y bueno, tenemos que ir a Dion a hablar con Maria, estamos en la Grocery Store en Dion, hablamos con Maria, le damos quest, Scholar y obtuvimos el cristal de purificación que nos había pedido Balcon, así que volvemos con Balcon, llegamos a la Warehouse en Gira, vamos a hablar con Warehouse Keeper Balcon, le damos quest, Scholar y bueno, tuvimos otros libros, nos faltan dos, para obtener otro más, el 3, vamos a matar un Grandis y para eso vamos a ir a Harding's Private Academy, estamos en el respawn de Harding's Private Academy y bueno, vamos a girar la cámara y en los alrededores de esta revoleda vamos a encontrar algunos Grandis que hay que matar para obtener un ítem de quest, el tercer capítulo. Estamos en la Blacksmith de Dion, vamos a hablar con Blacksmith Poitén, le vamos a dar quest y nos dice que tenemos que ir a hablar con Elder Cassian en Westerlands, por ahora vamos a dejar en suspenso esta parte de la 35 y vamos a hacer la 37 y la vamos a continuar, estamos en el respawn de Chroma Tower y además de seguir con la 37 también vamos a hacer parte de la 39 para la cual tenemos que matar todas lores y más staccato y conseguir ítem de quest, para eso vamos a bajar por la esplanada, vamos a doblar a la derecha y bueno, ahí vamos a encontrar las Tarlo, que son unas ranas y marces staccatos en abundancia. Bueno, obtuvimos los 23 de quest que nos pidió Water Undine, así que ya tendríamos que volver a hablar con ella, parte de la quest 39, pero ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar a Maestro Nicola, para eso vamos a ir a lo que sería el respawn de Chroma Tower, ahí adelante está el respawn de Chroma Tower desde Dion y bueno, lo que vamos a hacer es bajar por la esplanada, pasar entre estas dos columnas y vamos a ver aquella, esa torre de ahí, abajo de esa torre está Maestro Nicola. Con Maestro Nicola, aquí está, vamos a hablar con él, le damos quest, el trust, la cosa y nos dice que tenemos que conseguir un corazón de porta, para eso vamos a tener que entrar en Chroma Tower. Bueno, aquí entramos a Chroma Tower, pero venimos de allá, con teleport, lo que tenemos que hacer es bajar por acá hacia la derecha y pasar por aquel portal. Bueno, acá hay que tener cuidado porque estos, estos catalogs son sumamente agresivos, ahora justo no hay ninguno, pero generalmente hay uno, ahí está, ven, ese de ahí, lo vamos a matar. Nosotros tenemos que pasar por ese portal, después doblar a la izquierda y vamos a encontrar una sala con portas. Acá hay uno, pero no es muy recomendable matarlo por los agresivos que hay en la vuelta. Y bueno, aquí hay una sala con portas, hay que conseguir un corazón. Bueno, tenemos el ítem de quest que nos pidió Nicola, vamos a hablar con él. Vamos a ver quest, testimonios trust y listo. Bueno, con esta, con nivel 37 tendríamos que ir a Darwin Village, pero lo que vamos a hacer es ir a Gludin. Estamos en el respawn de Westerlands y lo que vamos a hacer ahora es ir a hablar con Wisman Kassian. Aquí estamos con Elder Kassian, vamos a hablar con él. Scholar, seguimos el diálogo. Y listo, nos tomó todos los libros y ahora nos dio una serie de indicaciones que tenemos que matar varios tipos de mobs y obtener distintas cantidades de ítem de quest. Pero por ahora eso lo vamos a dejar pendiente porque ahora vamos a ir a Darwin Village. Bueno, estamos, continuamos con la quest de 37, estamos en el Elder Council en Darwin Village. Vamos a hablar con Iron Gates Lockling, le damos quest trust. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir a hablar a Oren con Holland nuevamente. Antes de eso vamos a ir a llevarle los ítems a Water Undine en Felmer Lake. Bueno, aquí estamos con Water Undine, ya tenemos los ítems que nos había pedido, las 20 Days in Drop. Vamos a hablar con Wester Undine, le damos quest magus y listo. Ya tenemos uno de los elementos del agua. Ahora nos falta el de tierra, aire y fuego. Vamos a conseguir el de fuego y vamos a hablar con Five Salamander que está en Rings of Despair. Estamos en el respawn de Rings of Despair, vinimos desde Glutio y bueno, vamos a entrar y vamos a hablar con Five Salamander. Bueno, acá estamos con Five Salamander, le vamos a dar quest magus y bueno, nos dice que conseguimos unos ítems de quest y eso tenemos que matar los Ghost Fire que están en el cráter de Ivory Tower y conseguimos. Vamos a conseguir cinco ítems de quest. Lo que vamos a hacer ahora es ir a Oren y ya vamos a terminar la quest de nivel 37. Estamos en el templo de Oren, hablamos con High Press Holland, le damos quest, Testimonio of Trust. Y ahora nos manda hablar con High Press Viotin en Tyking Island. Antes de ir a Tyking Island, vamos a ir a Ivory Tower para cumplir con un ítem de quest de dos de nivel 35 y nivel 39. Estamos en el respawn de Ivory Tower y bueno, lo que vamos a hacer es salir por la entrada y salida que da a las espaldas de la Gatekeeper y nos vamos a tirar abajo del cráter. Bueno, estamos en el cráter de Agory Tower, nosotros veníamos por ese puente y nos tiramos para abajo. Bueno, tirarse para arriba es más complicado. Ja, ja, ja. Y acá en esta zona tenemos dos mobs de quests de dos quests distintas. Una es la nivel 35 que era el pedido que nos había hecho Cassian, ¿se acuerdan? En la cual teníamos que conseguir una serie de ítems de mobs y bueno, tenemos que matar Enchanted Gárgolas hasta obtener cinco ítems de quests. Y después también con respecto a la quest de nivel 39, la de Magus, nos había pedido que teníamos que conseguir la Five Salamander, nos había pedido los cinco ítems de Ghostfire también aquí en el cráter. Así que vamos a recorrer, nos agarra para la izquierda, ahí tenemos las Enchanted Gárgolas y vamos a seguir después derecho dando toda la vuelta hasta encontrar el otro mob de quests. De estas Enchanted Gárgolas tenemos que conseguir cinco ítems. Aquí tenemos los Ghostfire que también hay que conseguir cinco ítems. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!